En el Congreso Local de Oaxaca, se llevó a cabo la entrega de las medallas y reconocimientos Juana Catalina Romero Egaña, resultando galardonada en la categoría de Mujer Innovadora y Emprendedora a María de Los Ángeles Cruz Murillo, en Ciencia y Tecnología a Claudia Tatiana Galindo Martínez, en Preservación de la Cultura a Juana Reyes García, en Promoción de Acciones Sociales a Nelly Martínez Echartea, y en La Vida Comunitaria a Rufina García. Posteriormente, se dio inicio a la sesión ordinaria, donde la diputada local Liz Concha presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca a efecto de promover la cultura, el acceso y la difusión a toda la población oaxaqueña, para que se ejerza el presupuesto asignado, que tuvo un incremento del 31%. Pidió al titular de esta dependencia que señale los montos que ocuparán para la promoción cultural, el presupuesto asignado a cada uno de los proyectos, así como los resultados que se pretenden obtener. Es muy coincidente con mi agenda legislativa, es sobre cambiar en el Código Familiar, porque ya está en el Código Penal, quitarle la custodia y la patria potestad a todos aquellos que hayan sido feminicidas y que ya tengan obviamente una sentencia. Lo vimos hace unas semanas que el Estado de Puebla fue el primer Estado a nivel nacional que ya aprobaron esta iniciativa y Oaxaca no se puede quedar atrás. Además, estoy muy contenta de ver que en el orden del día vienen varias iniciativas al respecto. Si han visto mi agenda legislativa, en su mayoría son para defensa de los derechos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno, ya me han aprobado en este Congreso varias iniciativas que he presentado en favor de nuestros derechos y que sean garantizados en diversos sectores como la educación, la seguridad, la salud sexual inclusive y pues vamos a seguir trabajando por ello. Los invito también a que nos sigan a través de las redes sociales donde estamos compartiendo nuestra agenda legislativa. Por su parte, el diputado Césul Bolaño López presentó dos iniciativas. La primera es un punto de acuerdo para solicitar al presidente municipal de Oaxaca de Juárez que informe al Congreso sobre la desaparición de 400 vehículos del encierro Primavera, en donde se vieron involucrados varios funcionarios de su administración. No deslinde responsabilidades y se haga las denuncias correspondientes. La segunda fue una propuesta de iniciativa para erradicar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, dándole mayores herramientas a las mujeres para no recibir discriminación salarial. Dos iniciativas que presentamos, una que es un punto de acuerdo para solicitarle al presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que lo inmediato pueda informarnos de esta soberanía y también actuar en consecuencia acerca de la desaparición de más de 400 vehículos del encierro Primavera, de esta confugnación que se dio entre diferentes funcionarios y también que de una vez deslinde responsabilidades y es que él no tiene nada que ver dentro de sus atribuciones, pues puede iniciar las denuncias pertinentes. Hoy precisamente venimos a proponer una iniciativa a la Constitución de Oaxaca, al artículo 123, para que podamos erradicar la desigualdad salarial, para que realmente el derecho de igualdad entre hombres y mujeres hoy realmente lo podamos cumplir. Existe en la Constitución Federal y existe en la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, pero no así en la Constitución de nuestro Estado. El diputado Sergio López Sánchez planteó un exhorto a la Comisión Estatal Forestal, a los ayuntamientos y a Protección Civil para que coordinen acciones en esta temporada de incendios forestales, haciendo un llamado a la ciudadanía a través de la prevención contra estos siniestros. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.